bueno chicos una de las cosas importantes al momento de registrar un usuario es que este usuario no nosotros no tengamos una primera instancia de que contraseña fue la que guardó para eso vamos a encriptarlo vamos a basarnos en una librería que se llama bcrypt vamos a instalar la npm install bcrypt ahí lo está instalando perfecto y ahora vamos a utilizarla más requerirla con cons bcrypt y igualar a bcrypt ok esto bcrypt nos va a permitir a nosotros de una manera sencilla poder encriptar estos datos así que vamos a decirle bcrypt punto que es hash hash sin este le vamos a decir mira encriptame la password y hace un salto de 10 veces 10 es el sol o sea cuántas vueltas le va a dar a este algoritmo para que me encripte ese dato aunque este número sea más más elevado va a ser mejor ok npm start 10 es más que suficiente vamos a ponerla acá de hecho vinculé el botoncito de sign up acá en header para que me lleve al barra registrar y así no tener que estar escribiendo acá así que vamos a hablar sin nada perfecto vamos a poner francisco javier jiménez cohen de hecho vamos a ver la base de datos como está en estos momentos está vacía vamos a ponerle un dato en 234 y vamos a poner una contraseña mía voy a ponerle pollito si le doy insertar yo veo que ahora la password ya la tengo de manera encriptada eso sería todo lo que tendríamos que hacer para bcrypt bien vamos a aprovechar que tenemos ya a unos usuarios y podemos estar creando todo para mostrar el ítem de manera adecuada para eso yo voy a quedarme con user ítem y con el json así que vamos a quedarnos con eso esto ya lo necesito por el momento no necesito esto ni esto ni tampoco éste sólo necesitamos este y necesitamos este bien entonces vamos a ponerlo al ladito con split right y entonces vamos a cambiar estos datos por los siguientes primero este user vamos a quitarles el número vamos a ponerle acá simplemente user punto name y usernay user punto name listo y aquí vamos a ponerlo en especie de tabla esto simplemente ponerle user name apellido mail teléfono ya está y aquí vamos a ponerle user id y aquí user id perfecto pero además tendríamos que cambiar esta nomenclatura para poder dibujarlo bien en el frontend para eso lo que vamos a hacer es cambiar todos esos tratitos por esto bien de hecho esto sería lo que yo necesito y vamos a tomar que mirar cada vez que encuentres user en la calle usernay en plaza me lo por esto y nosotros vamos a hacer acá con torce y vamos a ponerlo acá con torce y aquí también vamos a hacerle un hermoso con torce y acá también con torce y ahora vamos a hacer el cierre para eso y acá también con torce y acá también con torce y esto no va a permitir que nuestro usuario por el momento sea dinámico la imagen todavía vamos a darle ahí porque todavía no hemos puesto lo que sería nuestro múltiple y que estamos bien por el momento listo continuamos ahora lo que vamos a hacer es que cuando pasemos al index si vamos a pedir esos datos vamos a aprovecharnos de j s y vamos a buscar el for each el for each este for each nos recontra sirve para eso vamos a ponerlo acá control uv y esto lo voy a poner acá le vamos a pasar los usuarios por cada uno de los usuarios vamos a pasarle un usuario ahí está y usted va a ser igual a ellos con eso debería bastar para poder renderizar esos usuarios bien la primera vez cuando se renderice tendríamos que pasarle esos datos es decir tendríamos que buscar los usuarios acá para eso vamos a llamarlo vamos a decirle cons model si o debe como quieran llamarlo yo le voy a ponerle model va a ser igual a recuad barrita barrita model barra user case y lo que voy a hacer es pasarle ese model directamente acá como users users ahí está y le voy a pasar a esos users que es el array de usuarios que tenemos hasta el momento esto debería funcionar vamos a ver si funciona npm start a ver si no tenemos algún error vamos acá vamos a recargar tenemos un error a ver que es lo que me está diciendo title no está definido así que vamos a buscar title en algún momento capaz si en alguno de estos datos yo tengo un title a ver a ver veamos de hecho no lo veo dice aquí está title está ya está con eso estamos acá bien listo vamos a ver cómo quedaría nuevamente control c vamos a volverlo a levantar y aquí tendríamos ese usuario que creamos nosotros bien perfecto esa contraseña de hecho no veo que la estemos pasando vamos a ver un momentito acá vamos nuevamente al ítem a ver qué le pasa el mail no se llenó me parece extraño pero bueno claro porque la variable no se llamaba mail sino creo que correo vamos a ver cómo se llamaba user email exactamente no mail sino email ya está con eso va a servir la próxima vez que lo corramos bien entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a probar si todo está en orden para eso voy a crear un nuevo dato de esto se llama armer y no lo sé vamos a poner el nombre de adrián jiménez 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 vamos a ponerle un correo fran h arroba no sé uno viejito yahoo.com un teléfono que va a ser unos 3456 y un password que va a ser el que yo quiera si le doy insertar ahora tengo a mi adrián tengo lo que sería su imagen que todavía no está y tendría sus datos pero ojo hay algo que no nos agrada y es que no esto sería nuestro teléfono está perfecto y no estamos renderizando su password vamos a ver si todo está bien user aquí está adrián y está su password encriptada bueno muchachos estamos bien hasta el momento le hemos dado funcionalidad en la próxima clase vamos a trabajar con lo que es darle una imagen y ver cómo hacemos un login espero les haya gustado déjenme sus comentarios en la caja de comentarios